¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ivana y hoy les voy a enseñar a hacer un calendario para el 2023 Ya se viene el 2023, entonces vamos a hacerlo Y si lo hago un poquito desesperada, así es porque ahorita voy a salir Entonces voy a hacer el de Ivana con sus colores favoritos Las pastelizas Así que lo voy a hacer ¿No se cortó? Nada más les estoy haciendo unos retoques de dorada ¡Ay! Se corrió ¡Listo! No les tienen que llegar de efecto, o sea Este no es el calendario real mío, yo lo tengo ahí el mío Después van a coger una regla que la tengo ahí Y si lo hago mal es porque estoy apurada pero bueno Lo vuelvo a decir Lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora Es agarrar Un lápiz Y vamos a hacer un lápiz Y vamos como que remarcarlo A ver, hacer una línea Varias líneas, así como así Cuántas quieran Cuántas quieran Ya, después vamos a coger otra vez Y vamos a hacer algo así Después vamos a hacer como Listo Como líneas Encima de esos De esas líneas Y se van a hacer como cuadraditos Bueno, mi calendario no es del 2023 O sea, si pasa el 2023 Es de diciembre Es que hoy en diciembre tengo muchas cosas Por ejemplo El 1 tengo un paseo En mi escuela El 16 salgo de vacaciones Y el diciembre ya todo el mundo sabe El 30 todo el mundo sabe Y tengo muchas cosas Bueno, les va a quedar algo así Y con algo que como que azul Algo así como que llame la atención Marcador negro Yo voy a ocupar uno dorado Vamos a poner, por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a cortar Porque esto no se va Esto Yo sé que Nuestro calendario Por ejemplo Si tú tienes un concierto El 5 Pones Con Si Er Dos Listo Si tienes Una reunión del 16 Re Re Un 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 Y listo Y así Espero que les haya gustado Ah Y antes de despedirnos Despedirme Les voy a mostrar Mi calendario Este es mi calendario Y eso Y eso Bueno, espero que les haya gustado este video Los amo Bye Bye